Hace 10 años, específicamente el 23 de mayo de 2009, se entregaron los primeros DPI y al finalizar ese año, más de 400.000 ciudadanos ya contaban con el nuevo documento que reemplazó a la cédula de vecindad. Según el artículo 63 de la ley del RENAP, el DPI tiene una vigencia de 10 años y transcurrido este plazo, ante las distintas instituciones públicas y privadas, el DPI es considerado como vencido y caduca para todo efecto legal. Es por eso que es indispensable que los 356.564 ciudadanos a quienes se les vence o venció el DPI en este año 2019 se acerquen a cualquiera de las más de 340 oficinas registradas a nivel nacional para renovar su documento. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.